Bienvenidos a la segunda sesión de esta versión virtual de la serie de seminarios virtuales sobre el licenciamiento y fiscalización ambiental y social durante la crisis por COVID-19. Antes que todo, les indico que tenemos interpretación en la barra inferior de la pantalla en el ícono del mundo, donde se puede elegir el idioma español o el inglés. Esta es la segunda sesión de una serie de cuatro webinarios abiertos al público en el marco del diálogo regional de política sobre licenciamiento y fiscalización ambiental en América Latina y el Caribe. Mi nombre es Davis Jones y soy coordinador de la red y trabajo en la unidad de soluciones ambientales y sociales en el Banco Interamericano de Desarrollo. Aprovecho esta oportunidad para saludar a los integrantes de las redes internacional y latinoamericana de fiscalización y cumplimiento INESE y la FICA, respectivamente, las que están representadas por nuestros y nuestras ponentes de hoy. También deseo darles las gracias a los expositores y los asistentes por darnos un espacio en sus agendas para compartir experiencias en este momento en el que todos estamos trabajando para perfeccionar nuestros programas. En esta segunda sesión nos enfocaremos en los mecanismos implementados por los países para fiscalizar el cumplimiento social ambiental implementado también con el distanciamiento social durante la pandemia de COVID-19. Pero en primer lugar me gustaría aclarar un poco el tema de la terminología que se utiliza. Así que vamos a hacer un ejercicio. Les pido que vayan a la página menti.com. Utilicen el código 328086. La página web es www.menti.com y pueden utilizar la clave 328086 como lo pueden apreciar en sus pantallas. Les vamos a plantear dos preguntas. La primera tiene que ver con terminología. ¿Cómo se llama? ¿Qué terminología manejan ustedes para hablar de la actividad de monitoreo de cumplimiento en el campo? Les pedimos que por favor utilicen la palabra que emplean ustedes para hablar de esta actividad. Voy a esperar unos momentos para ver qué se introduce. Me imagino que ya se darán cuenta que además del idioma también tenemos mucha terminología distinta para hablar de una misma función. Y lo que vemos en este esquema, mientras más grande sea la palabra, más se ha utilizado esa palabra o se ha ingresado por parte de los participantes. Ahora pasemos a la segunda pregunta. ¿Cada cuánto tiempo sus inspectores o como sea que llamen en esa función van al campo como siempre lo han hecho? Es decir, sin ningún cambio, con menos frecuencia, pero siguen llevando a cabo inspecciones o solo salen en casos de urgencia o nunca salen al campo. Son las cuatro opciones. Me llama mucho la atención la variedad de respuestas. Creo que esto refleja la diferencia que hay en cada uno de los programas y la manera en que llevamos a cabo nuestras funciones durante esta pandemia. Entonces, prosigamos. Unos temas logísticos para comenzar. Nuestros cuatro panelistas y sus instituciones tienen una reconocida trayectoria en esos ámbitos de trabajo, así que podremos sostener un fructífero debate para dar cuenta de los desafíos y soluciones que se están implementando. Cada una de las ponencias tendrá una duración máxima de 15 minutos y les pedimos que permitan un espacio al final para atender inquietudes y dudas. Les pedimos también que utilicen para enviar sus consultas el chat de Zoom y no utilicen la función de preguntas y respuestas o Q&A. De manera a poder atender todas las inquietudes aquí al final de la sesión y las que no logremos atender, enviaremos respuestas más tarde. En este momento, les presento a Cristian Pérez, consultor externo del BID, quien será el moderador para lo que falta de la sesión. Muchas gracias, David. Para mí también es un placer darles la bienvenida a esta segunda sesión virtual del Diálogo Regional de Política 2020 durante la pandemia de COVID-19. Como primer punto a tratar, quiero reiterar el mensaje entregado por mi colega Davis Jones respecto al mecanismo para efectuar preguntas, que esta vez será a través del chat. Por favor, utilicen este mecanismo para hacer las preguntas. Adicionalmente, respecto a las mismas, se les pide ser muy concretos y específicos al momento de redactarlas, dado que estamos a través de una plataforma virtual. En segundo lugar, quiero indicarles cómo vamos a proceder el día de hoy. Va a abrir el webinar Joseph Milewski, jefe de la Unidad de Soluciones Ambientales y Sociales del Banco Interamericano de Desarrollo, quien dará contexto a la discusión del día de hoy. Y después de la introducción de Joseph, tendremos cuatro presentaciones. Vamos a partir por Tessy Torres, presidenta del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental de OEFA de Perú, por Rodrigo Suárez, director general de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales de Colombia. Después seguiremos con Stephen Collins, especialista líder de sector de la Unidad de Soluciones Ambientales y Sociales del Banco Interamericano. Y concluiremos con Erika Kanzler, directora del Centro de Investigaciones de Fiscalización Nacional de la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos, EPA. Una vez aclarado lo anterior y reiterando que el tiempo máximo para cada panelista es de 15 minutos, que las preguntas deben ser efectuadas a través del chat y que al final de las cuatro presentaciones habrá un espacio para responder dichas preguntas, yo le doy el paso a Joseph Milewski. Brevemente indicar que Joseph es el jefe de la Unidad de Soluciones Ambientales y Sociales del Banco Interamericano de Desarrollo. Dentro del BIP se ha desempeñado como especialista de salvaguardas y líder de equipo en las oficinas de Perú, Brasil, Guatemala y Argentina, supervisando proyectos en temas pesqueros, forestales, turísticos y ambientales. Antes de unirse al BIP, Joseph trabajó en el sector privado, en las industrias de celulosa y papel y en el sector de utilidades públicas en Canadá, en áreas de ecología humana, evaluación de impacto ambiental y política ambiental. Joseph es graduado en antropología y tiene un máster en planificación urbana y regional de la Universidad MacGill. Entonces, Joseph, el ciberespacio es tuyo en este momento. Gracias. Buenos días a todos. Muchas gracias, Cristian. Realmente bienvenido a todos, bienvenido a los panelistas, gracias a todos por estar acá. Es un gran gusto estar nuevamente juntos. Quisiera darle una muy cordial bienvenida a la segunda sesión virtual de Diálogos Regionales de Política de Licenciamiento y Fiscalización Ambiental. Como lo dijo Cristian hace unos minutos, soy el jefe de la Unidad de Soluciones Ambientales y Sociales, una unidad que tiene como función asegurar que los proyectos financiados por el banco cumplan con nuestras políticas ambientales y sociales. Y también minimizar los riesgos asociados a las operaciones financiadas por el banco. Brindamos apoyo a los equipos de proyecto del BID, a las agentes ejecutoras, instituciones ambientales y sociales de la región. Para los que no pudieron participar la semana pasada, me gustaría explicar brevemente el objetivo de estos diálogos. La función central es ofrecer un espacio de diálogo, como el nombre lo indica, para que organismos de los gobiernos de los países de América Latina y el Caribe puedan compartir desafíos, experiencias y lecciones aprendidas en el sistema de licenciamiento y cumplimiento ambiental y social. Esta serie de webinars se enfoca en retos asociados a los procesos relacionados con las actividades de licenciamiento y fiscalización ambiental en el contexto de esta pandemia. La semana pasada empezamos con una sesión muy interesante, que aportó distintas perspectivas sobre consultas virtuales con las partes interesadas, presentando mecanismos para abordar la participación cuando es imposible llevar a cabo reuniones físicas grandes, como es el caso de la pandemia generada por el coronavirus. Hoy escucharemos cómo se puede fiscalizar el cumplimiento socioambiental, implementando el licenciamiento social y alternativas para hacer inspecciones ambientales y monitoreos de cumplimiento cuando una crisis limita la presencia física. El día 11 de junio, una semana más tarde, haremos nuestro siguiente webinar, en el que se discutirá el tema de la discrecionalidad en la fiscalización y licenciamiento en momentos de crisis y cómo las autoridades proveen flexibilidad para cumplir con su mandato en estos momentos. La siguiente sesión, el 25 de junio, será una oportunidad para analizar mejoras en nuestros sistemas de gobernanza ambiental y social, así como para aprender de los cambios impuestos como resultado de la pandemia COVID-19. Esta sesión tendrá participación limitada a representantes de agencias de estudios de impactos ambientales, licenciamiento y fiscalización y a expertos. Y en la última sesión, con fecha por ser determinada, hablaremos de las interacciones con pueblos indígenas durante una pandemia. Las comunidades indígenas suelen tener limitaciones de acceso y se enfrentan a riesgos excepcionales, como es el de exponerse a personas enfermas ajenas a sus comunidades. Es crítico que estén involucradas en decisiones y acciones ambientales y sociales que les afectan. Muchas instituciones gubernamentales y no gubernamentales verifican el desempeño de los compromisos ambientales y sociales de instituciones, obras, territorios, programas y hasta en ciertos casos de políticas públicas. Aunque sean funciones distintas, tales como auditorías, supervisiones, monitoreos, muestreos, inspecciones o fiscalizaciones, el objetivo básico es similar. Asegurar el cumplimiento de las obligaciones contractuales, normativas y legales, para reducir riesgo y daños a las comunidades impactadas y al medio ambiente. Esta función de supervisión es un enlace central en la cadena de protección ambiental y social. Esta cadena vincula el conocimiento formal, ambiental y social, los mecanismos legales o de políticas de reducción de riesgo, el estatus de implementación, la verificación del cumplimiento con estas obligaciones y las medidas de corrección en caso de ser necesaria. En esos tiempos de pandemia, las economías y los proyectos siguen avanzando, aunque a un ritmo reducido. Pero los riesgos siguen presentes y en ciertos casos aumentan. Hoy hablamos de los retos en el monitoreo del cumplimiento y en el contexto de confinamiento y limitaciones de desplazamiento, sin la presencia física de inspectores, mientras se practica el distanciamiento social. Les invito a escuchar y a compartir esas experiencias, técnicas y métodos desarrollados y para América Latina y el Caribe, que nos enseñes a todos a mejorar y adaptar nuestras prácticas. Gracias y adelante, Cristian. Buen día. Muchas gracias, Joseph. Tus palabras claramente establecen el marco de la discusión que esperamos se pueda generar hoy. Siguiendo con la estructura del webinar, le quiero dar la bienvenida a Tessy Torres. Tessy es presidenta de OEFA, que es el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental de Perú. El área de especialización de Tessy es lo que ella denomina el ejercicio de la fiscalización. Se ha desempeñado en importantes cargos como gerente de supervisión y fiscalización del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y Protección de la Propiedad Intelectual. También en el Organismo de Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones, siendo a la fecha también miembro del Tribunal de Solución de Controversias de dicho organismo. Tessy también ocupó el cargo de directora de fiscalización, sanción y aplicación de incentivos de OEFA. También ha ejercido la docencia como catedrática en la Universidad del Pacífico y en la Pontificia Universidad Católica del Perú en materias como políticas de competencia, propiedad intelectual, fiscalización, protección al consumidor, procedimiento administrativo sancionador y cálculo de multas. Tessy es abogada titulada de la Pontificia Universidad Católica del Perú y máster en Administración Pública por el Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset de Madrid. Tessy, quiero darte la bienvenida y el ciberespacio es tuyo en este momento. Muchas gracias, muchas gracias a Davis Jones, al BID, a ti Christian por la presentación y la introducción en el tema. Voy a compartir la pantalla para que vean la presentación que en esta oportunidad voy a hacer. Y justamente está referida a este reto para todos los fiscalizadores sobre las diferentes materias. Voy a entrar, si me permiten. No puedo poner el... Acá está. Ok. Todas las actividades humanas, en la medida que tienen un impacto, especialmente en un entorno de afectación ambiental, requieren justamente del control, es lo que sucede en todos los países, a partir de una regulación de la actividad en cuanto al impacto que genera. La situación de la pandemia nos obligó a nosotros como fiscalizadores, definitivamente por el licenciamiento social, suspender algunas acciones de fiscalización, pero debemos recordar que, como debe haber sido también la misma situación en los demás países, hay actividades esenciales que tenían que mantenerse. En nuestro caso, a pesar de la suspensión de las actividades y el haber entrado en cuarentena, teníamos actividades esenciales como electricidad, hidrocarburos, el recojo de residuos sólidos, que se mantuvieron en el tiempo. Eso significó un reto para nosotros, porque, como digo, era una exposición igualmente para nuestros supervisores, la atención de esas actividades, solo en caso de emergencia, como veremos más adelante. Nosotros hemos tenido una reactivación de la economía por etapas. Ya estamos en la fase 2. En la fase 1, esto que empezó en marzo, ya a partir de hace unas semanas, se reactivó la actividad de industria, pesquería y minería, con determinadas características. Y la fase 2, la atención de restaurantes, deliveries, transporte de carga, telecomunicaciones. Entonces, en el Perú han habido actividades que se han mantenido en el tiempo a pesar de la pandemia, lo que ha significado que la fiscalización esté atenta a ese desarrollo, y ya hemos empezado el reinicio de las actividades más importantes para el crecimiento económico del país, como son industria, pesquería y minería. Y obviamente ahí hemos retomado, sin mayor limitación, nuestras funciones. Entonces, en la época de la pandemia que hemos hecho, además de atender las actividades esenciales, hemos prestado atención a las emergencias y aquello que venía siendo comunicado por la ciudadanía a través de una denuncia. En lo que se refiere a atención de emergencias y denuncias ambientales, entonces, OEFA ha tenido una serie de actuaciones a lo largo de este periodo que inició en marzo de este año y limitaciones a la movilidad y distanciamiento social. Otra tarea que hemos podido desempeñar a plenitud ha sido la vigilancia ambiental, que es la que involucra unas redes de monitoreo a distancia, con lo cual no hay necesidad del acercamiento, digamos, con las de nuestros supervisores, ni el desplazamiento hacia los lugares que son dentro de la vigilancia. Al interno de nuestra gestión, hemos tenido felizmente las facilidades de poder tener al 100% del personal en trabajo remoto. Y finalmente, les voy a comentar cuáles son los proyectos que debemos afrontar como fiscalizadores al corto, mediano y largo plazo. En lo que se refiere a la atención de emergencias, lo que hemos tenido, y acá ustedes ven el mapa del Perú, con la identificación por color del tipo de emergencia, situaciones como derrames de hidrocarburo, volcaduras de algún transporte que traslada mineral, incendio en los espacios donde se depositan residuos sólidos, problemas con la quema de cultivos, aquí en el tema del procesamiento para obtener el azúcar, sigue habiendo la quema de la caña, como la conocemos, que fue también objeto de una denuncia, y fuga o rebose de sustancias contaminantes. Entonces, respecto de ellos, nuestros supervisores han tenido que participar in situ, nosotros tenemos oficinas a nivel nacional, con lo cual el desplazamiento ha sido desde la oficina más cercana, y la situación que aún no hemos podido abordar adecuadamente son los derrames que hemos tenido en la selva del Perú. En la selva, tenemos tres derrames que por situaciones de conflictividad social no nos permiten ni a la empresa operadora ni a nosotros acercarnos. Con el agravante, por decirlo de alguna manera, que como en la zona no hay ningún contagio, no hay ninguna de las comunidades nativas afectadas por el virus, obviamente, la preocupación de estas comunidades es mayor en caso se diera la aparecencia, tanto el personal de la empresa como nosotros. Entonces, ahí tenemos latente la situación de resolver estas emergencias ambientales en el lote 192 en la selva del Perú. Los demás han sido, como digo, atendidos a partir de los supervisores que estaban más cerca al lugar del derrame o de la emergencia. En total han sido 79 las emergencias atendidas por nosotros durante esta etapa de paralización, de suspensión, del desplazamiento, de la cuarentena obligatoria que vivimos desde el 16 de marzo. Es decir, en estos escenarios, la actuación de la OEF ha sido como correspondía. En lo que se refiere a vigilancia ambiental, como decía, que es una actividad que se ha mantenido en el tiempo y aquí a destacar el tema de la importancia justamente de desarrollar estas redes de monitoreo para fortalecer la prevención, como los equipos están instalados donde ustedes se ubican en el mapa, la información llega remotamente, con lo cual el monitoreo de la calidad ambiental en estas zonas se hace en automático y al no requerir desplazamiento, es la herramienta, digamos, que consideramos idónea en esta nueva, en la nueva normalidad, ¿no? El hecho del uso de los recursos para vigilancia ambiental. Entonces, en este campo, en aquellos lugares en los que tenemos la capacidad de haber instalado estos equipos, no ha habido problema de seguir haciendo el monitoreo de la calidad ambiental. En lo que se refiere al trabajo de todo el equipo de OEFA, nosotros desde el 2019 ya teníamos un equipo haciendo teletrabajo. Entonces, para nosotros ha sido muy fácil subir a las plataformas, a todo el personal con algunos ajustes, y que han involucrado, por ejemplo, la organización del trabajo, la configuración de los accesos remotos, y los sistemas simplemente se optimizaron para que todos pudiéramos estar en el espacio virtual trabajando, incluyendo, obviamente, las herramientas de colaboración y comunicación como esta que estamos desarrollando ahora, y que están, bueno, siendo la forma de trabajo ya natural de la OEFA, ¿no? Como digo, al 100%, donde el soporte tecnológico resulta fundamental para garantizar esta contenida. Entonces, de cara al trabajo que viene desarrollando la OEFA, la productividad, si bien ha cambiado de metas, ¿no? De objetivos, porque ya no, a la fecha no podemos salir regularmente de las supervisiones, el trabajo en gabinete se está realizando con todo el personal del 100%. Y ahora en lo que se refiere a lo que, cuál es la, digamos, la hoja de ruta que deberíamos seguir como fiscalizadores, es la necesidad de poner a disposición del ciudadano, si bien nosotros hemos tenido herramientas digitales para el trabajo al interno, necesitamos ahora abrir el OEFA al 100% al ciudadano, a los stakeholders involucrados. Asimismo, fortalecer la fiscalización remota, como digo, es la herramienta natural que si bien era parte de la visión del OEFA, a mediano plazo ahora tenemos que acelerar la adquisición de equipos que nos permitan hacer fiscalización remota, y obviamente esto tiene que venir acompañado de la modificación del marco institucional de las normas que van a regular esta tarea. Entonces, en lo que se refiere a OEFA UnClip, ya estamos a cortas de poder tener un acceso, tanto a las entidades públicas con las que estamos vinculadas, como a los administrados y a los ciudadanos, a través tanto del acceso a través de una computadora o por un app a través de los teléfonos, para poder ingresar a los servicios que nosotros damos, vinculados a la atención de denuncias, a la realización de supervisiones, en las que el administrador tiene que conocer, por ejemplo, sus expedientes, y toda la información que generamos va a estar, como digo, a OEFA UnClip, ¿no? O EFA UnClip. Entonces, esto está considerándose que en junio ya lo vamos a tener implementado. En una primera etapa estamos desarrollando en esta plataforma las casillas electrónicas para los administrados. Ellos van a poder también presentar documentación o denuncias a través de la mesa de partes. El acceso al expediente, que es un derecho de cualquier administrado, también va a ser a disposición. Y ya desde ahora está funcionando el reporte de emergencia virtual, ¿no? Entonces, y todos los demás aspectos que ahí señalamos, como el pago del aporte, porque en el caso del Perú, las empresas contribuyen, algunas de las empresas, minería, hidrocarburos, electricidad, contribuyen con un porcentaje de su facturación para financiar las actividades de la OEFA, también va a ser virtual, ¿no? En general, como digo, está programado que logremos implementar esta plataforma en junio del 2020. Con lo cual, el 100% de los servicios de OEFA para administrados, ciudadanos y entidades públicas va a estar a disposición. Como decía, la necesidad de fortalecer la fiscalización remota, que si bien ya era parte de la visión de lo que deseaba la OEFA en el fortalecimiento de su rol preventivo, porque muchas veces cuando el fiscalizador llega a la situación de impacto ambiental ya se está generando, aquí de lo que se trata es de adquirir mayores herramientas como los drones, ¿no? Ya tenemos un grupo de drones y necesitamos incrementarlos con mejores tecnologías y también el uso de imágenes espectrales y sensores para fortalecer el monitoreo de la calidad de agua y de aire, ¿no? Entonces, esto, digamos, es el plan a corto plazo para poder fortalecer la tarea de fiscalización de manera remota, lo que permite que en la nueva normalidad no sea necesario que acudan tantos supervisores a campo, pero además, lo más importante, fortalece la actuación preventiva del fiscalizador. Y así, para mostrarles un ejemplo, el uso de las imágenes satelitales nos van a permitir conocer efectivamente cuál es la degradación de la calidad ambiental que alguna actividad está generando, los vuelos de reconocimiento nos permiten descubrir, por ejemplo, cuerpos de agua que por la altitud en la que se encuentran no son fáciles de identificar por parte del supervisor y toda esa información es parte o es trasladada a una plataforma que a la vez es de acceso público. En lo que se refiere a las modificaciones del marco institucional, lo que nos pidieron a partir de un decreto legislativo que equivale a una ley es que entendamos de alguna manera que no resulta conveniente que cuando se imponga una multa o las multas que han sido impuestas sean pagadas en este momento, ¿no? Porque la idea es que los recursos de las empresas se destinen a la reactivación. En ese sentido, el día de ayer salió publicado en virtud de esta ley una regulación de parte del OEFA para manejar la suspensión del cobro de multas. No se impide que el OEFA imponga multas sino que el cobro se traslada a seis meses en adelante en el caso de las actividades de la gran y mediana empresa y en el caso de las pequeñas las postergamos a doce meses, ¿no? Esa es, digamos, la regulación que sobre suspensión del cobro el OEFA ha aprobado el día de ayer como digo, en virtud a un mandato que está contenido en una ley. Asimismo, es necesario modificar los reglamentos estamos ya en la versión final del mismo para, digamos, regular justamente todos estos aspectos vinculados al acceso virtual al expediente y todos los servicios que vamos a brindar de manera virtual. Asimismo, es importantísimo darle la garantía a los administrados a las empresas que fiscalizamos que vamos a cuidar de manera muy rigurosa el control de nuestro personal para que no queden expuestos ni ellos ni nuestros supervisores a la posibilidad de contagio, ¿no? Entonces, estos protocolos involucran el equipamiento involucran las medidas que deben tomarse de control de si tienen o sea, pasar por el test para ver si tienen o no el virus de situaciones también vinculadas a la seguridad del traslado en fin, es una serie de protocolos muy importantes que como digo garantizan no solamente el administrado que va a recibir nuestra visita sino también a los propios supervisores en cuanto a la protección que aún requerimos y seguramente por muchos meses frente a la posibilidad de contagio. Y hasta aquí mi presentación quedo entonces a disposición para lo que consideren. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Tessy por primero una excelente presentación que voy a resumir brevemente y por ajustarte perfectamente a los 15 minutos que se te había asignado. Se agradece mucho eso. Tu presentación cubrió temas muy interesantes que nos dan luces de cuáles son las actividades desarrolladas por el OEFA durante esta pandemia. Qué actividades se mantienen bajo criterios de fiscalización que ha hecho el OEFA como las ha atendido atención ciudadana vigilancia ambiental las adaptaciones que han tenido a través del personal como por ejemplo el teletrabajo y también nos diste luces sobre la hoja de ruta de cómo van a afrontar los desafíos que se vienen como por ejemplo el OEFA en un clic plataforma único y el uso de tecnología y finalmente las adaptaciones del marco legal e institucional que ustedes han hecho. Así que se agradece mucho tu presentación y dicho eso le quiero dar el paso a Rodrigo Suárez Castaño Rodrigo es director general de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales Rodrigo se ha desempeñado como director de Cambio Climático del Ministerio de Ambiente y Desarrollo cuenta con más de 14 años de experiencia en el sector público y trabajó durante varios años como coordinador de proyectos de monitoreo de vertimientos y de calidad del recurso hídrico de la calidad del aire en el Instituto de Hidrología Meteorología y Estudios Ambientales en el ANLA entidad que tiene competencia sobre sectores como hidrocarburos gran minería infraestructura y otros tiene el reto de hacer cumplir los principios del desarrollo sostenible fortaleciendo los mecanismos de participación ciudadana y contribuyendo a la armonización de políticas con los organismos de investigación entre otros Rodrigo es ingeniero ambiental y sanitario de la Universidad de la Salle y administrador de los recursos naturales de la Universidad Santo Tomás es especialista en gestión pública e instituciones administrativas de la Universidad de los Andes pidiendo hecho esa introducción y esperando que Rodrigo pueda conectarse ahora le doy el cierre espacio muchas gracias Tessy de nuevo por tu presentación perfecto muy buenos días Cristian un saludo muy especial para ti igualmente para David para Christopher Sergio Mónica y Luis Manuel que me estuvieron ayudando en la conexión no sé si me pueden ayudar con con la presentación finalmente no no estoy desde mi mi computador y estoy teniendo como una dificultad en poder compartir la la presentación entonces no sé si si mientras yo inicio y logramos la presentación y de pronto me ayudan como compartiéndola Cristian gracias como muy en línea con lo que estaba mencionando Tessy y muy rápidamente la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales de Colombia es una entidad adscrita al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible nosotros somos la entidad responsable de hacer el control y el seguimiento a digamos los proyectos relacionados con el sector de hidrocarburos minería infraestructura energía y el sector de agroquímicos ahorita vamos a contar más cuántos proyectos tenemos en total en ese sentido la presentación y siguiente diapositiva y siguiente diapositiva va a contener como dos aspectos principales uno tiene que ver siguiente por favor tiene que ver con los aspectos internos que realizamos en la entidad que fue lo primero que hicimos para digamos poder guardar todo el tema del confinamiento y eso que implicó en términos administrativos y ya de cómo se está haciendo los temas de atención al ciudadano el ejercicio de evaluación de licencias ambientales el seguimiento y los detuvimos el tema de la suspensión de los cobros de multas hemos continuado con esos aspectos como tal como para empezar a mostrar las diferencias entre lo que está hablando Tessi y nosotros siguiente por favor en términos generales la autoridad tomó la decisión a través de diferentes reglamentaciones de mantener el trabajo desde casa y hoy prácticamente el 100% de la entidad está trabajando desde casa tenemos unos casos que no que son aquellos que nos están ayudando a que los documentos que están llegando de manera presencial se vuelvan virtual entonces personas que nos están ayudando como a escanear y a volver todo digital pero eso no lo que nos implicó es a fortalecer todos nuestros canales digitales nosotros teníamos diferentes maneras de hacer participación ciudadana con reuniones con actividades presenciales y nos tocó fortalecer todos los procesos y ya lo vamos a ver más adelante y todo el tema de procesos administrativos que parece menor pero ha sido digamos un reto bien importante como todos los procesos de contratación que se hagan de manera virtual que las cuentas de cobro lleguen de manera virtual que las comisiones se hagan de manera virtual todo el tema de riesgos laborales de manera virtual eso sí ha significado digamos un ejercicio bien importante al interior de la entidad y finalmente hicimos una encuesta interna para saber cómo podríamos mejorar el trabajo desde casa y aquí creo que muy posible y lo que hemos revisado a muchas entidades les ha pasado y es que al principio hay como al interior de las de las familias digamos como cierta armonía que en algunos casos empezamos a ver que empieza como a saturarse por diferentes aspectos porque los niños están en el colegio y la virtualidad de los colegios y demás y eso nos ha tenido que empezar a considerar aspectos psicosociales al interior de la entidad y el acompañamiento de algunos de nuestros colaboradores como tal siguiente por favor en lo que tiene que ver con atención al ciudadano ya en el punto es exactamente nosotros tenemos lo que se denomina la ventanilla integral de trámites ambientales en línea y esa en términos generales no todo está llegándonos en línea entonces sí nos tocó fortalecer todos estos ejercicios de virtualidad para poder avanzar en ese sentido el correo electrónico pues teníamos algunas limitaciones de espacio digamos que no recibíamos correos de tantos megas nos tocó ampliarlo para que pudiéramos recibir ya estudios de impacto ambiental que en algunos casos pesan más de 2 gigas entonces ampliar digamos esa disponibilidad para que para que se pudiera permitir y eso va muy de la mano digamos de todo el tema de asesorías de cargue en vital y el otro aspecto es que todos los medios el envío de la correspondencia debería ser por medios electrónicos o ya casi todo lo que estamos enviando se hace por correo electrónico por medios digitales tenemos un par de casos que requieren digamos unos apostillados de cancillería y otro que es un formato internacional de la convención de CITES que tenemos hay una dificultad que no hemos podido lograr que sea a través de estos medios siguiente por favor lo que esta diapositiva quiere mostrarles es cómo se han mantenido digamos los canales de atención al ciudadano y en la parte de arriba ustedes bueno dónde empezó la cuarentena y en términos generales si bien el promedio está muy similar ha bajado un poco eso ha sido como resultado de pues definitivamente la pandemia hemos visto que se ha reducido como en un 27% las solicitudes como tal de atención al ciudadano frente a los años anteriores hoy estamos en un promedio de cerca de 120 solicitudes al día siguiente por favor sin embargo en esta diapositiva lo que queremos mostrar y la invitación es a que miren las columnas azules y rojas y es el fortalecimiento que hemos hecho del chat y del servicio de teléfono es decir todo lo que era verde y amarillo que eran presenciales se han reducido se han acabado definitivamente desde la cuarentena pero hemos buscado fortalecer y mejorar los servicios de chat y de telefonía hoy tenemos bots digamos tenemos todo el tema de inteligencia artificial para la toma de decisiones y para poder responder ciertas preguntas en lo que tiene que ver el chat específicamente entonces hemos visto cómo este mecanismo ha pasado serán un 20 30% 80% como tal siguiente por favor y por último a través digamos de plataformas de estas como Zoom o Hangout pero en la entidad utilizamos es Teams pues hemos mantenido digamos el relacionamiento con nuestros diferentes grupos de interés manteniendo diferentes reuniones alrededor de 15 reuniones por semana sin embargo si hemos visto que se ha reducido un poco pero digamos que se sigue manteniendo de atención al usuario siguiente por favor finalmente nosotros tenemos hoy unos inspectores en las diferentes regiones del país ahí está el mapa y van a ver ustedes ahí el mapa de Colombia en donde hemos logrado mantener lo que está un color como verde son reuniones virtuales que hemos logrado hacer en las diferentes regiones denuncias esas quejas o digamos de esas contingencias como tal eso lo hemos logrado seguir manteniendo a través de sesiones virtuales y hemos visto que se han aumentado este tipo de sesiones frente a lo que teníamos anteriormente en la entidad esto es lo que tiene que ver con los temas de atención al ciudadano y de prepararnos al interior de la entidad para volvernos virtuales ya en lo que tiene que ver con la evaluación de las licencias ambientales siguiente diapositiva por favor lo que hemos identificado es siempre nosotros cuando hacemos recibimos una solicitud de una licencia hacíamos una visita a la zona del terreno entonces en este caso lo que hemos es definido un protocolo de cuando sí y cuando no se requiere realizar una visita y para eso tenemos diferentes consideraciones de si hemos ido recientemente a la región si la conocemos si hay proyectos cercanos donde hayamos tenido información digamos de monitoreos lo que hablaba también Pesi digamos de esa fiscalización a través de redes de monitoreo si tenemos esa información podríamos considerar no tener una visita a terreno para la cual estamos proponiendo visitas virtuales guiadas y es donde se utilizarían la disponibilidad digamos de imágenes satelitales recientes también digamos una visita previa a lo que les mencionaba proyectos cercanos como tal la utilización de drones en la zona o sobrevuelos tripulados o no tripulados recorridos digamos a través de tracks por GPS como tal y definitivamente lo que sí y que entendíamos a Christopher y es como la visión de la participación ciudadana y de los mecanismos de participación es un tema que estamos viendo cómo se hace a través de Teams videollamadas teléfonos en otros aspectos entonces digamos esto es lo que hemos propuesto para los ejercicios de evaluación de licencias ambientales siguiente por favor en lo que tiene que ver con el seguimiento y digamos para ponerlo en orden de magnitud nosotros hoy hacemos control y seguimiento a cerca de 3.300 expedientes y lo cual hemos identificado y frente a una de las dos preguntas que hacíamos al inicio del conversatorio la entidad en términos generales va dependiendo de la fase del proyecto en que esté si está en construcción vamos dos veces al año si está en operación vamos una vez al año para cubrir estos 3.300 entonces lo que definimos fue hacer como unas listas de chequeo internas que denominamos también como una verificación preliminar de lo que nos entregan en los informes o en los reportes anuales o semestrales entonces ya estamos haciendo ese ejercicio y eso lo que hace es que de esos 3.300 le estamos haciendo ese ejercicio a 2.800 y hemos definido que 1.365 le vamos a hacer un seguimiento espacial ese seguimiento espacial es el contraste con imágenes satelitales de alta precisión con lo cual podemos hacer análisis multitemporales porque estamos tomando foto fotodiaria bueno nosotros no estamos tomando fotos sino que hicimos una compra de ese servicio de que nos toma foto diaria de los diferentes proyectos para hacer digamos ese comparativo multitemporal y lo que hemos definido es que se le suma ese análisis multideparal a unos proyectos en donde hemos definido que puedan ser críticos que tienen unas consideraciones especiales por temas de agua y de suelo conflictividad socioeconómica o transformación de conflictos en el territorio y le estamos haciendo ese seguimiento a 800 pero todo esto es desde nuestra sede desde Bogotá en las diferentes casas como tal por eso era importante fortalecer todos los procesos virtuales de la entidad para poder hacer estos ejercicios y finalmente lo que sí hemos visto de esos 3.300 proyectos hay 125 que en términos generales están en construcción y son a los cuales les vamos a hacer esas visitas guiadas de las cuales estábamos hablando con anterioridad siguiente por favor en lo que tiene que ver con ese proceso que hablábamos ahorita del seguimiento documental espacial y lo que estamos viendo digamos de proyectos como de tecnología pero también geotecnológicos como los hemos llamado lo que nos permite es identificar posibles infracciones ambientales que nos permite también ser mucho más oportunos porque tenemos prácticamente la fotografía aérea y lo que hacemos es un álgebra de mapas un cruce con unas sonificaciones que nosotros definimos y vamos viendo si se está comportando de acuerdo a la decisión que nosotros le decimos y según lo que observemos en esos dos primeros aspectos pues definimos los dos siguientes y es esas visitas guiadas a través de esos tracks de GPS que mencionábamos y poder realizar esas visitas en campo como tal nuevamente como lo definíamos guiado siguiente por favor y lo que hablábamos del seguimiento documental espacial este se utiliza para contrastar y validar la información geográfica con la línea base que nos entregaron en la evaluación del proceso del estudio de la solicitud de la licencia ambiental y este seguimiento documental espacial digamos es un complemento que hemos visto como un complemento para el ejercicio del seguimiento como tal esto nos ha permitido digamos enfocar en algunos aspectos bien importantes y como también lo decía Tessy es un tema que nos ayuda digamos a una actuación preventiva porque empezamos a ver que se está moviendo hacia una zona los proyectos en donde no nos fue autorizado pues muy rápidamente podemos tomar esa actuación como tal entonces esto lo que nos ha permitido es hacer digamos unas actuaciones a partir de herramientas geográficas y satelitales en el proceso de seguimiento ambiental siguiente por favor en lo que tiene que ver con las actuaciones sancionatorias digamos los códigos digamos administrativos y sancionatorios ambientales y penales nos han permitido también digamos el tema de oralidad es algo que no está muy considerado en la autoridad pero ya hemos hecho digamos varios procesos en donde utilizamos herramientas como teams entre otras en donde utilizamos reuniones virtuales para hacer digamos los procesos como tal entonces eso nos ha permitido primero no interrumpir los términos de los procesos de los procedimientos como tal hemos realizado como les mencionábamos esas audiencias virtuales que ha sido novedoso digamos en este ejercicio tomado digamos decisiones de fondo que incluyen digamos medidas preventivas en algunos casos hemos parado algunos proyectos como resultado digamos del incumplimiento a través digamos de esas audiencias virtuales y nos ha permitido continuar también el impulso procesal de todas estas actuaciones sancionatorias y eso es lo que nos ha llevado digamos nuevamente es a fortalecer que sería el tema quinto a fortalecer todos los procesos y las plataformas al interior de la entidad para que nos permita al final digamos esa interacción virtual con las entidades de control para efectos de ir mostrando que hemos seguido continuando el ejercicio de autoridad como tal y finalmente nos ha tocado hacer digamos diferentes procesos de capacitación en el marco de la entidad para efectos de mostrar que digamos que todos estos procesos de capacitación todos estos procesos sancionatorios se pueden hacer en en esa propuesta siguiente y muchas gracias muchas gracias a ti Rodrigo por la presentación y por abordar temas que son muy importantes como las medidas internas que ustedes han tomado para proteger a sus funcionarios las medidas que han tomado para abordar los procedimientos de atención a los ciudadanos y que hayas explayado en cuáles son esos mecanismos chat, teléfono plataformas virtuales y las adaptaciones que ustedes han efectuado a la evaluación de las licencias ambientales incluyendo estas visitas virtuales guiadas y la medida de seguimiento de licencias entonces te agradezco mucho por tu presentación y vamos a tener tiempo al final para preguntas siguiendo la estructura del webinar le quiero dar la bienvenida a Stephen Collins Stephen Collins es especialista líder del sector de la unidad de soluciones ambientales y sociales del Banco Interamericano de Desarrollo Stephen es especialista ambiental como lo dije con más de 25 años de experiencia trabajando para diversas consultorías empresas de consultoría e instituciones financieras internacionales que fomentan el desarrollo sostenible en general la experiencia de gestión de proyectos de Stephen lo ha llevado a trabajar en múltiples lugares alrededor del mundo incluyendo Estados Unidos la región de América Latina y el Caribe Europa Oriental y Occidental África Asia y Oriente Medio Stephen tiene una licenciatura en ecología y biología evolutiva un programa en educación secundaria y una maestría en política y gestión ambiental habiendo dicho eso le cedo al ciberespacio al colega Stephen gracias gracias Cristian me complace mucho recordar estos viajes porque ya mis viajes en la actualidad se limitan al recorrido que hago a mi buzón afuera de mi casa gracias por la presentación y les convido un saludo a todos los participantes espero que se encuentren bien y que así mismo sus familiares y seres queridos también se encuentran bien hoy voy a compartir mi pantalla y queríamos hablar un poco acerca de lo que el BID está haciendo dadas las circunstancias que estamos experimentando en la actualidad y quería empezar dándoles un poco de contexto para poder explicarles lo que estamos haciendo en la unidad de soluciones ambientales y sociales del banco le brindamos apoyo a aproximadamente 70 a 100 proyectos de categoría A y B para este año hemos estado trabajando con 260 proyectos de alto riesgo que están ejecutándose este año y queda claro que trabajamos con todos los 26 país prestatarios que existen en nuestra región y realizamos muchos seminarios y talleres de capacitación y para este año estaremos realizando todas estas actividades en forma virtual durante todo el año posteriormente esperamos poder volver a talleres presenciales de pronto tenemos que planificar todo dentro de un contexto virtual pues bien el contexto general aquí es que la situación desde la perspectiva de política no ha cambiado en absoluto todo lo que hacemos todos los proyectos siguen requiriendo los mismos instrumentos evaluaciones ambientales sociales se requieren planes administrativos todas las licencias se requieren seguimos teniendo que cumplir los requerimientos de consultas públicas planes de reasentamiento planes de restauración nada de esto ha cambiado sin embargo hemos hecho la transición a un esquema virtual algo que sí juzgamos necesario para poder seguir avanzando es que teníamos que manejar una comunicación mucha más estrecha con todas las agencias ejecutoras nuestros ingenieros consultores y el personal interno del bid tenemos oficinas en toda la región y a veces la comunicación estrecha puede ser muy difícil y esto es algo que debemos acatar y darle mucha importancia para poder continuar con nuestros esfuerzos en una forma más coordinada como les mencioné tenemos 260 proyectos que siguen adelante en todos los sectores que se puedan imaginar y todos los planes todas las ejecuciones y todas las licencias ya se emitieron y hay requerimientos que tienen que cumplirse el emprendimiento con la comunidad que debe ser continuo sigue estando en pie y el tema de la gestión jamás ha sido tan importante particularmente en el tema de mecanismos de resolución de controversias y este mecanismo debe ser robusto porque muchas personas que viven en estos sitios están siendo impactados por los proyectos y tenemos que contar con estos mecanismos para poder darles la oportunidad a estas poblaciones de manifestar sus insatisfacciones e inquietudes asimismo para darle frente a la situación relativa a la pandemia en muchos proyectos tenemos una cierta cercanía entre trabajadores y tenemos que imponer mecanismos muy rigurosos para asegurar que no se propague el contagio de la enfermedad también tenemos proyectos en zonas urbanas pero de igual manera tenemos proyectos en áreas rurales más que nada tenemos que asegurar que la salud de nuestros empleados y trabajadores se respeta en todo momento así que la estrategia general que hemos estado trabajando como unidad en el banco es que pues hemos visto una frecuencia cada vez mayor de reuniones virtuales estoy seguro que todos están hartos de asistir a estas reuniones en Zoom y en Team de Microsoft y además en otras plataformas pero quiero alentarlos a no desistir de participar en estas reuniones porque son de suma importancia también queremos ver un mayor enfoque en el informe semianual en muchos de los proyectos el informe semianual se ha publicado con menor frecuencia y asimismo queremos ver más detalles en estos informes queremos un mejor entendimiento de lo que está ocurriendo en el sitio sin tener que estar en el sitio y en consideración de que no podemos estar presentes in situ estamos cada vez más dependientes de diferentes herramientas y cuando elaboramos estos informes de impacto ambiental tenemos que utilizar la información con mucha cautela generalmente enviamos personal a los lugares para verificar los datos que se obtienen y que se publican en los informes y aunque en la actualidad no podemos enviar a personal a los sitios estamos utilizando otras herramientas para tratar de adaptarnos a las circunstancias con la sede en Washington y con diversas actividades en 26 países pues tenemos ciertos retos tal vez pueda ser fácil para mí llegar a Washington pero tal vez no sea tan fácil llegar a Buenos Aires pero si tenemos a protagonistas locales que pueden viajar con facilidad a los distintos lugares de estos proyectos tenemos que aprovechar ese personal al máximo grado posible queda claro que las consultas virtuales adquieren una importancia muy grande particularmente en las etapas incipientes de cualquier proyecto más aunque no sabemos qué tanto va a durar de esta situación es obvio que una crisis incluso una como esta no justifica la interrupción completa de estos proyectos de carreteras y de otros tipos de infraestructura así que con eso en mente tenemos que continuar con estos mecanismos y estos emprendimientos virtuales son de suma importancia para mantener a todos los protagonistas informados como es debido los mecanismos de abordaje de quejas y de inquietudes ya no son tan sencillos ya no dependen únicamente de sistemas telefónicos ahora podemos asegurar que las personas pueden utilizar sus móviles para comunicarse con nosotros y para esos efectos necesitamos mejorar las conexiones virtuales y como parte de nuestro esfuerzo queremos asegurar una debida de expansión de esta capacidad técnica también estamos haciendo todo en línea y ya no tanto en forma presencial y hemos visto que algunas agencias ejecuta ejecutoras están realizando muchos eventos en Facebook y en otras plataformas y estamos emprendidos en este proceso de emprendimiento comunitario y muchísimas personas tienen acceso a ellos también lo que hemos hecho hemos hecho en la unidad es preparar notas de orientación para que los demás puedan entender exactamente qué medidas tomar desde un punto de vista de salud y de seguridad y también respecto a las consultas virtuales cómo se puede uno relacionar a través de una plataforma virtual sin que esto tenga incidencia negativa sobre la calidad de las consultas públicas o las demás actividades también hemos preparado evaluaciones estratégicas sociales ambientales que están listas para un proceso que queremos que siga avanzando de manera ágil sin tener que esperar ocho semanas o doce semanas para que se realice la evaluación del impacto ambiental o social estas evaluaciones satisfacen nuestros criterios respecto a ese análisis ambiental que se pueden publicar también para que un proyecto pueda seguir adelante sin tener que esperar cierto plazo también estamos estudiando distintas soluciones tecnológicas también hemos estado utilizando una cantidad de herramientas la mayoría de ellas no son nuevas existen desde hace mucho tiempo y una herramienta ha sido la Google Street View el mapa que permite ver en el terreno distintos aspectos y en América Latina y el Caribe vemos que es algo que está bien desarrollado muy útil para las comunidades y también nos da una imagen de lo que está sucediendo en una calle determinada y nos entiende y nos ayuda también a entender que en qué consiste esa situación antes de llegar al sitio las imágenes satelitales son también muy potentes y acá podemos hacer una variedad de cosas con ellas la mayoría de nosotros contamos con el Google Earth lo cual es muy útil nos permite acceder a imágenes sencillas y también ver cómo cambian las cosas a lo largo del tiempo podemos ver en qué fecha se tomó esta imagen y en qué momento se comienzan a construir las vías y carreteras y las perturbaciones en la zona y en el terreno también podemos obtener imágenes a través de otras instituciones como la Agencia de Exploración Aeroespacial Japonesa y la Agencia Espacial Europea también tiene muchísimos datos que permiten ver los cambios todos cada seis días de las imágenes que se toman y la NASA también existe Terasigna también es una institución con la cual hemos firmado un acuerdo de colaboración y a veces lo que vemos y lo que no vemos en esas imágenes puede ser muy útil acá nosotros realizamos un estudio detallado en la zona de Luicac y tratamos de estudiar una variedad de elementos pero dentro de lo más útil en esto fue ver el cambio del uso de los suelos y la expansión urbana y agrícola fue algo que también percibimos y vimos mucha degradación también de las zonas naturales y de la vegetación en este mapa también vemos donde hay zonas de vegetación expandida acá vemos más o menos el 10% de la zona global que ha cambiado y que ha sufrido de mayores disrupciones que antes pero en realidad existen muchos datos más que los que podemos ver acá en esta tabla podemos estudiar la calidad del aire atmosférico del agua y respecto al agua pudimos identificar las fuentes de contaminación más importantes en esta zona también podemos estudiar la precipitación vimos que había una caída de 23% en los últimos años y esto representa en los últimos 20 años un cambio de 6% también los humedales y los bofedales los pudimos estudiar y también pudimos hacer un análisis del uso social y vimos también los cambios de las tasas de utilización a veces de un 6% 7% etcétera también pudimos ver la densidad de la nieve en distintas zonas y vimos que también esta densidad de nieve estaba sufriendo caídas de hasta un 6% y 7% y con todo esto vemos que estas herramientas son útiles para los gobiernos para priorizar las actividades gracias a esta información podemos priorizar de manera distinta las actividades que tienen que ver con el uso de los recursos hídricos ya se trate de necesidades agrícolas o el uso que se ve en una zona urbana con esta información se puede centrar mucho más la actividad y lo que es necesario también existen otras soluciones tecnológicas como las soluciones SIG y hay distintas plataformas que se pueden utilizar y esto también se puede vincular al mecanismo de denuncia que se puede abrir a la mayor participación de las comunidades posibles dentro del ministerio o dentro de todo el estado y es algo que puede también presentar una gran cantidad de datos respecto a la evolución de los proyectos porque acá el objetivo principal por ejemplo puede ser tener una mayor participación de la ciudadanía y esta comunicación se puede hacer de manera también bidireccional para entender qué está sucediendo en el terreno en un momento en el que no podemos desplazarnos para llegar hasta él estamos utilizando soluciones con uso de drones también los videos son muy útiles y contamos con una plataforma que en el banco hemos estado utilizando que se llama infradinámica es muy útil hace uso de los drones y también imágenes satelitales pero también hace uso de información de teléfonos celulares y se puede hacer un aporte por parte de cualquier actor se puede proporcionar los datos necesarios para un proyecto en este momento los drones se están utilizando también para abastecer a ciertas zonas rurales en insumos médicos algo que es muy útil en un momento en el que se dificulta el desplazamiento hasta estas zonas pero donde hay una necesidad de estos insumos y muchas veces algo que tiene que hacerse de manera muy ágil y de manera adecuada hay distintos modelos de drones también según el proyecto por ejemplo en zonas acuáticas los drones pueden utilizar para hacer una cartografía del fondo del mar y también se pueden programar los drones para abarcar la zona que se desee según el proyecto si se trata de proyectos en fase de ejecución se puede contar con un drone y con un piloto de drone que pueda manipular el aparato para tomar videos e imágenes todos los días para proporcionar una mayor cantidad de información todos los días también las webcams los gopros los teléfonos inteligentes y las cámaras de 360 grados todos estos equipos nos ayudan para las consultas virtuales en zonas donde hay diferentes capacidades tecnológicas hay zonas por ejemplo en las cuales las personas no cuentan con teléfonos celulares y hemos podido utilizar los recursos del proyecto para comprar estos aparatos y repartirlos en una comunidad incluso ha sido muy útil en zonas remotas donde vive una población indígena y a través de estos aparatos podemos obtener un acceso virtual a estas zonas a las que no podemos acudir de manera presencial si vemos que hay un homólogo ambiental o social que ya está en el terreno podemos utilizar estos aparatos digamos un iphone por ejemplo para realizar esta visita virtual y sabemos exactamente por ejemplo cuáles son las zonas en las que tenemos que actuar o realizar una supervisión y gracias a estos aparatos podemos realizar este recorrido virtual sin necesidad de un desplazamiento in situ esto también nos puede ayudar a promover la participación de la ciudadanía creo que con esto yo he utilizado el tiempo que se me ha impartido así que muchas gracias lo hiciste justo en el tiempo lo que se agradece mucho importante algunas de tus puntos a resaltar de tu presentación algunas ideas fuerza es que los requerimientos de los proyectos no han cambiado lo que cambia es el contexto impuesto por la pandemia de COVID y en ese mismo sentido también las expectativas de cumplimiento tampoco han cambiado y eso es lo que debe ser abordado también te referiste a la estrategia general implementada por el banco que incluye las reuniones virtuales los reportes el uso de bases de datos las consultas virtuales que fue el tema que abordamos en el webinar anterior participación de las comunidades o partes interesadas a través de plataformas como Facebook Whatsapp cómo abordar los mecanismos de quejas o denuncias y finalmente la consideración del uso de soluciones tecnológicas por ejemplo Google Street View imágenes satelitales provistas por NASA la Agencia Espacial Europea la Agencia Japonesa de Exploración Espacial TerraSigna etcétera para el uso y aplicaciones específicas por ejemplo del monitoreo de algunos ecosistemas específicos y finalmente el uso de otras soluciones tecnológicas como drones fotos aéreas webcams GoPro y teléfonos celulares en general es lo que te referiste al final agradezco mucho la presentación y en este punto antes de darle el paso a Erika Kanzler quiero reiterarles a las personas que están participando de este webinar que existe la posibilidad de hacer preguntas a través del chat que ha estado muy activo y tenemos muchas preguntas así es que les pedimos que por favor sigan haciéndolas a través de este mecanismo finalmente nuestro cuarto panelista es Erika Kanzler Erika es directora del Centro de Investigaciones de Fiscalización Nacional de la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos de América Erika se unió al Centro Nacional de Investigaciones de Cumplimiento en una asignación rotativa en julio de México tengo dificultades técnicas ahora mismo ¿me escuchas bien? sí ok estoy tratando de conseguir la pantalla para funcionar y estaba funcionando y luego veo que se desplazó así Erika indica que tienen en este momento problemas técnicos que no le permiten compartir su presentación si alguien que pueda ayudar a Erika por favor con su presentación dice el moderador mientras se trata de arreglar el problema voy a terminar con la presentación si le parece Erika this is Davis if you would like I can show your slides while you speak Davis interviene para indicarle a Erika que puede utilizar su pantalla para la presentación es posible que ya Erika haya perdido su conexión vamos a esperar brevemente mientras Erika puede reconectar y darle un minuto para que pueda hacer los ajustes que ella requiera ya me he vuelto a conectar y me pregunto si alguien me puede ayudar con la pantalla de la presentación porque no sé exactamente qué está sucediendo si te ves tienes la exposición bueno perfecto quiero terminar la introducción antes de unirse al NEIC Erika trabajó en la oficina de manejo de emergencias desde el año 2006 donde se desarrolló y dirigió la división asesora de gestión de consecuencias de químicos biológicos radiológicos y nucleares antes de unirse de unirse a la oficina de manejo de emergencias Erika comenzó a trabajar para la EPA en el 2004 finalmente señalar que Erika recibió una maestría en gobierno y seguridad nacional con un foco en biodefensa de la universidad John Hopkins una licenciatura en ciencias políticas del Lafayette College y un certificado en epidemiología de campo de la universidad de Carolina del Norte Erika el ciberespacio es tuyo y Davis te va a ayudar con la presentación muchas gracias muchas gracias muchas gracias hoy me quiero referir a una plataforma móvil que hemos estado utilizando en este contexto del COVID lo utilizamos fuera también de este contexto pero lo que hemos visto es que esta tecnología es una de las mejores para asistirnos en la fiscalización del cumplimiento durante este tiempo se trata de lo que llamamos la medición geospacial de la contaminación atmosférica el G-MAP es lo que la llamamos y me referiré a ella durante esta presentación se trata de un vehículo que hemos utilizado durante distintas campañas para hacer una cartografía de zonas de difícil acceso para identificar los recursos se utilizan para apoyar la planificación estratégica desde un punto de vista nacional para realizar un análisis también en apoyo a las investigaciones de fiscalización y es una herramienta potente para las zonas donde hay altos niveles de emisiones hemos utilizado para hacer un levantamiento de más de 200 instalaciones algo que realizamos en solo 6 días esto le permitió a los agentes locales emitir 66 informes de conclusiones distintas inmediatas algo que dio lugar a un pago de más de 2.5 millones de dólares como indemnificación al estado de Texas acá en la próxima lámina espero acá que cambie la lámina bueno creo que voy a tener que cambiar esto mientras que pasamos a la siguiente lámina puedo decir que algo muy positivo de esto es que podemos emprendernos en materia de fiscalización sin poner en riesgo a nuestro personal esta es una imagen de nuestro vehículo es una furgoneta que hemos modificado para instalarle distintos instrumentos de análisis sistemas de geoposición y otros equipos así que un esbozo general de lo que contiene el vehículo ya dije que es una plataforma móvil que permite el análisis de metano distintos compuestos orgánicos volátiles venceno tolueno etilbenceno y utilizamos el sistema gps para ubicar los sitios de medición no voy a profundizar mucho en detalle referente a las especificaciones de los equipos que están instalados pero debido a que tenemos una limitación de tiempo no lo haré aquí lo que vemos es una representación visual de los datos en una terminal de estanques todos estos círculos son estanques y las líneas blancas son flechas que indican la dirección del viento lo que aparece en rojo son las medidas elevadas la línea verde es lo que aparece en el trasfondo el área la línea amarilla es lo que aparece entre las dos áreas y lo que vemos aquí es que si hubiéramos mapeado la parte inferior de la instalación hubiéramos pensado que son los estanques los que están causando estas lecturas más elevadas de contaminantes sin embargo debido a que pudimos mapear toda la instalación identificamos la emisión de compuestos orgánicos volátiles en medidas en medidas más altas en la parte superior de la instalación y es aquí donde aparecen estas medidas en color rojo y estas herramientas básicamente pudieron ahorrarnos mucho tiempo y horas hombre para identificar la problemática de emisiones existente en esta instalación aquí tenemos otra representación visual de lo que podemos hacer utilizando este vehículo aquí tenemos estas dos medidas espaciales que se pueden hacer de esta instalación y aquí también nos establece la dirección relativa a la fuente así como los colores que representan las distintas concentraciones en este caso estamos midiendo benzeno y con el tema en este caso podemos utilizar el equipo más apto para realizar las mediciones y así mismo se pueden hacer estas mediciones a una distancia segura una de las cosas que hemos hecho durante la pandemia mayormente el personal ha trabajado desde sus casas y hemos interrumpido las inspecciones salvo en casos donde hay un riesgo crítico para el medio ambiente pero al utilizar esta tecnología G-Map hemos recibido más peticiones para realizar estos sondeos y estos levantamientos en distintas instalaciones tenemos la cuenca Winta en Utah que es un área que se calificó como fuera de cumplimiento para ozono y se nos pidió estudiar las emisiones en unas operaciones de petróleo y gas en la región del 27 abril al 8 de mayo y realizamos este tipo de monitoreo y pudimos recolectar varias muestras aquí podemos que esta es una región grande en el estado de Utah y hay desarrollos muy grandes de petróleo y gas aquí por ese motivo hubo mucho interés en la evaluación de la calidad de aire y del suelo una de las inquietudes principales en vista de la pandemia es cómo podemos realizar estas inspecciones en forma segura para asegurar la salud de nuestro personal aquí tenemos un vehículo recreativo que está estacionado de enfrente de la furgoneta y enviamos a personal al sitio dos semanas antes del despliegue de la tecnología no utilizaron hoteles no salieron a restaurantes llevaron toda su comida con ellos utilizaron la cocina que estaba adentro del vehículo recreativo y pudieron deambular en zonas muy amplias rurales de todo el estado de Utah a lo largo de 12 días y pudieron realizar durante esos 12 días 27 mediciones en forma estacionaria pero de mayor importancia pudieron realizar todo este trabajo de monitoreo sin exponerse a una posible infección frente al COVID-19 aquí tenemos una fotografía de las mediciones que pueden hacerse estacionar la furgoneta cerca de una instalación de extracción de petróleo de gas el personal no tuvo que acercarse a ninguna instalación y al utilizar este método pudieron identificar altos niveles de metano benzeno y compuestos orgánicos volátiles esto fue el resultado del proceso de mapeo y nada más para recordarles las flechas blancas indican la dirección del viento en rojo aparecen las mediciones elevadas y aquí podemos ver que hay índices muy altos en el área y que en base a la dirección del viento podemos concluir que la fuente de estas emisiones es este punto que aparece en sur que está cerca de un pozo y esto lo muestro el día de hoy porque es un excelente ejemplo de cómo hemos estado tratando de ser más innovadores en la realización de nuestro trabajo de fiscalización particularmente en lo que se refiere a cumplimiento de normatividad medioambiental y en este caso decidimos utilizar un vehículo recreativo para que el personal pudiera utilizarlo y vivir en el vehículo en lugar de recorrer a un hotel pero al hacerlo de esta manera aseguramos la protección para nuestros empleados y es una herramienta excelente si les interesan los detalles les puedo dar la información de contacto para estas personas que les pueden brindar más información y más especificaciones referente a los equipos todo esto se puede hacer en cualquier parte solo tiene que ver el uso de ciertos sensores y otros equipos gracias por su atención es todo lo que tenía muchas gracias Erika por tu interesante presentación de la plataforma geoespacial de medición de contaminación del aire a través del vehículo que mide algunos contaminantes en algunos lugares específicos y el ejemplo particularmente que diste sobre el trabajo en la cuenca de Winton, Utah y los desafíos que impone este tipo de trabajo como qué persona hace el trabajo cómo se mantiene el aislamiento por ejemplo el uso de campamentos en vez de hoteles e incluso hasta mantención comida alimentación en el propio vehículo así que a través de este ejemplo práctico se puede ver los desafíos impuestos por la pandemia del COVID dicho eso tenemos una gran cantidad de preguntas tenemos aproximadamente 30 minutos para poder abordar estas preguntas y en beneficio de poder abordar las presentaciones de los cuatro panelistas vamos a ir haciendo series de una pregunta a cada uno en la medida en la medida que hacemos eso también se les pide a los presentadores ser lo más concreto posible para maximizar el tiempo en el entendido también de poder abordar en propiedad las preguntas efectuadas y siguiendo el orden de cómo fueron hechas las preguntas voy a partir con Tessy y la pregunta para Tessy si está por ahí es la primera es en qué consisten específicamente los equipos automáticos y las unidades móviles y específicamente qué es lo que monitorea Tessy por favor gracias por la pregunta las estaciones son algunas que están contenidas dentro de vehículos móviles que se desplazan pero otras son estaciones que se colocan en algún lugar estratégico para hacer la medición de qué normalmente de material particular PM10 PM2.5 que es digamos de interés porque hay un estándar que debe respetar la empresa que hace emisiones con relación al impacto que puede generar respecto del aire entonces este material particulado y el nivel que alcanza es medido por estas estaciones de monitoreo como nosotros recibimos la información en tiempo real hay una alerta que el mismo sistema nos brinda en caso se esté llegando al máximo permitido si se llega al máximo permitido de la emisión es cuando nosotros de manera preventiva inmediatamente tomamos contacto con la empresa y esa es otra de las preguntas también que se hicieron si es que esto está vinculado a alguna empresa en particular o cómo es que relacionamos el deterioro de la calidad con alguna actividad y en el caso particular de las estaciones que tenemos si las tenemos identificadas con una actividad particular es decir si el estándar se ve alterado o se pone en riesgo superando el máximo permitido nosotros sabemos a quién acudir para que inmediatamente corrijan la conducta de hecho eso nos ha pasado en la práctica especialmente en la estación que tenemos en la Oroya donde tenemos una empresa que hace un tipo de procesamiento y justamente ante la posibilidad del riesgo nosotros le pedimos si ella corrigió el estándar de la producción en todo caso cuando empecemos a utilizar los sensores por ejemplo en calidad de agua obviamente son los metales lo que nos interesa identificar a través de estos sensores en ese caso el recurso hídrico si bien podría no estar identificado a una actividad de manera previa lo que nos va a orientar es a decir que en ese punto de descarga si es que no hay una empresa identificada hay un problema que hay que identificar origen origen de esa afectación entonces tenemos dos escenarios para utilizar los aspectos de supervisión con sensores o con estaciones de monitoreo o conociendo al administrado en cuyo caso la alteración inmediatamente se hace que actuemos respecto de ese administrado o cuando hay un cuerpo receptor que es el afectado tenemos que empezar a identificar cuál es la fuente contaminante para que nos lleve hasta el administrado respecto del cual tenemos que poner alguna medida Muchas gracias Tessy aquí una pregunta respecto del tema del licenciamiento como esta es una pregunta para Rodrigo ¿cómo puede agilizarse el proceso de licenciamiento en la medida que se entiende que existen restricciones impuestas por el COVID para desarrollar algunas acciones entonces ¿cuáles son algunos pasos o alternativas para facilitar este proceso? Vale muchas gracias digamos que nosotros en términos generales no hemos considerado que hay como necesidad de modificar la norma específicamente en lo que tiene que ver con la agilización de las licencias ambientales lo que sí hemos hecho es establecer una serie de procedimientos que nos permitirían eso en el término digamos de lo que es la evaluación ambiental lo que planteamos ahorita o sea hay como unas consideraciones especiales aquí en Colombia y es lo que son audiencias públicas ambientales hemos tratado de hacer un ejercicio de audiencias públicas no presenciales y actualmente digamos los jueces no están en estado como muy de acuerdo en que se haga no presencial en ese sentido y cuando hablamos de no presencial quiero decir que no es virtual no nos estamos imaginando que sea por por Teams por Zoom por Hangout sino que volviéramos como a lo básico al teléfono al radio que pudiéramos tener comunicación en doble vía eso era lo que era importante sin embargo lo que estamos considerando es que deberíamos plantear como un tema combinado un tema complementario el no presencial de pronto con algo de presencialidad y eso digamos que ha sido todo un reto actualmente en Colombia lo siguiente ha sido como todos los planteamientos de hacer esas visitas guiadas a través visitas virtuales guiadas creo que es un aspecto fundamental que permitiría no detener los procesos eso ha sido como lo más importante que hemos buscado desarrollar como tal y la forma de verificar los mecanismos de participación como las comunidades es digamos a través de la red de nuestros en las regiones poder hacer llamadas telefónicas y saber si se reunieron o no se reunieron si se fue debidamente sin embargo de lo planteado en los documentos de salvaguardas como tal sin embargo si se ha visto un impacto en algunos proyectos que sean nuevos en donde no conocemos el área y por considerar por consiguiente estamos considerando volver a campo cuando ya la constitución del confinamiento sea diferente a lo que estamos viviendo hoy Muchas gracias Rodrigo siguiendo la lógica de las presentaciones tengo una pregunta para Steven aquí y es que ¿cuáles han sido los principales desafíos que ha debido enfrentar el banco en el uso tanto de personal y de tecnología en el marco de la epidemia del COVID? Bueno creo que lo más difícil y lo vi en una de las preguntas es que nosotros operamos en muchas zonas remotas tenemos electrificación rural entre nuestros proyectos y sin electricidad no hay conectividad Última Milla es uno de los proyectos por ejemplo que proporciona conectividad a zonas que en este momento no cuentan con ella y en esas zonas nuestras plataformas virtuales no podrán funcionar y es por ello que hemos tenido que identificar una versión híbrida de las actividades que llevamos a cabo antes en ciertas zonas sí se puede utilizar una plataforma virtual como esta por ejemplo en el marco de una consulta pública o una asamblea pública con la comunidad que se pueda grabar y en esas zonas rurales uno de los aspectos positivos es que la ciudadanía tiende a ser un grupo bastante pequeño y hay centros comunitarios incluso en zonas donde radican los indígenas hay lugares donde se puede organizar ese tipo de reunión y esto lo podemos hacer a través de actividades con pequeños grupos y esas plataformas específicas pero también podemos utilizar estos métodos tradicionales con ciertas modificaciones para poder llevar a cabo las consultas en otras zonas también por ejemplo sí existe conectividad pero los niveles de pobreza son muy elevados así que hay mucha gente que carece de laptops de computadoras de otra índole de teléfonos y hay otras zonas por ejemplo en las cuales las agencias ejecutoras nos piden recursos para comprar teléfonos celulares por ejemplo 5 o 10 teléfonos que puedan utilizar se lo dan a una persona luego lo desinfectan luego se lo pasan a otra persona y eso nos permitiría utilizar plataformas virtuales pero eso es algo que por supuesto pasa por una flexibilidad en las compras que realizamos en el banco pero por supuesto es difícil cambiar porque tenemos ya los instrumentos establecidos en el reglamento pero esas son las actividades que tratamos de llevar a cabo una pregunta para Erika muy concreta y estaba esperando ver esta pregunta y es que los recursos económicos con los que realizan los monitoreos en Utah la pregunta es son cubiertos completamente por la EPA y una pregunta asociada a ella es que y en el caso que existan altos registros de emisiones ¿qué decisiones ha tomado la EPA? Erika Muchas gracias sí nuestros recursos económicos nos permiten apoyar a todo el país utilizando este mecanismo sin utilizar fondos de otras fuentes pero sí somos un solo organismo para todos los Estados Unidos así que tenemos que ser selectivos en el uso de los mismos en Utah como la mayoría de ustedes ya lo saben está al lado del estado de Colorado así que durante el COVID ha sido un sitio un poco difícil en la costa este también en Nueva York y Nueva Jersey se nos ha dificultado mucho el desplazamiento y esto es porque esto exigiría unas 25 horas de carretera pero como sabemos también que la situación en Nueva York era muy intensa no queríamos enviar nuestro personal a ese lugar pero según las respuestas que vi en el chat sí puedo decir que en muchas zonas no podemos desplazarnos pero en situaciones donde hay altos niveles medidos en ciertos casos en las instalaciones vemos que el personal quiere colaborar para atender esa situación y bajar esos niveles y en otros casos a veces podemos dar seguimiento y podemos enviar también inspectores a los tanques particulares o a las zonas en el lugar donde se han identificado esos niveles elevados para obtener pruebas pero las instalaciones en su mayoría están sorprendidas al ver que esos niveles son altos y pueden tomar medidas urgentes pero en caso de que no se dé una medida urgente sí las sanciones pueden ser muy severas por ejemplo en un caso de Texas se trata de una situación que representó unos dos o más millones de dólares tenemos instalaciones regionales y a veces nos permiten atender una situación desde un punto más cercano al punto problemático para Texas de nuevo aquí veo a muchos probablemente colegas de Perú le piden a Texas por favor que elabore un poco sobre si la suspensión del cobro de multas alcanza a todos los administrados sobre los que UEFA tiene competencia o es una suspensión por tipo de administrado o por sector en esta primera digamos etapa de la evaluación del impacto que se está generando solamente hemos dividido en dos a la gran y mediana empresa a la cual hemos dado un periodo de no exigibilidad de la multa de seis meses a todas las grandes y medianas empresas que realizan actividades bajo nuestra competencia en materia de fiscalización ambiental y a la micro y pequeña empresa hay una moratoria de no pago hasta julio del 2021 es un poco una aproximación de lo que podríamos considerar el periodo de recuperación que se requiere y si me permites Crisan quisiera aprovechar para también complementar otra de las preguntas que está referida a que si las sanciones en la medida que queda suspendido el cobro no son más bien mecanismos digamos que no resultan disuasivos para conductas vinculadas a la protección ambiental y esta pregunta es sin duda válida el tema es que nosotros tenemos universos de administrados por ejemplo en materia de industria que son pequeñas y microempresas en la que prácticamente se paralizó su actividad y todos conocemos también el impacto en el precio del hidrocarburo también a pesar de que es una actividad muy importante que de alguna manera genera muchos ingresos pero también ha tenido en cuanto al precio del peritorio un impacto muy significativo entonces lo importante acá es que la posibilidad de poner multas se mantiene lo único que estamos haciendo es postergar la ejecución de las acciones vinculadas al cobro ¿no? entonces no creemos que esto tenga un impacto en la disuasión más aún cuando OEFA tiene una ventaja regulatoria que es que puede ordenar paralización de operaciones o de actividades que están generando un impacto en la etapa de investigación es decir en la supervisión en la fiscalización nosotros no tenemos que esperar la sanción para ordenar la paralización o el control de alguna situación indebida esa facultad se mantiene como que se mantiene el cobro de multas coercitivas si producto de estas medidas la empresa no cumple con ejecutar las medidas de control ¿no? entonces en materia de protección ambiental más efectiva es la herramienta de control que ordenamos en la etapa de supervisión la multa puede ser un tema que viene luego de la discusión sobre si es responsable o no si la infracción estuvo bien probada etcétera la herramienta que nosotros tenemos para el control del impacto ambiental se mantiene y es la medida que dictamos incluso en campo que la hemos seguido dictando en este periodo y ante la resistencia del administrado la multa coercitiva que como sabemos es una multa que se duplica triplica cuadriplica hasta que el administrado cumpla con lo ordenado ¿no? entonces creemos que esta regulación no afecta de manera digamos significativa en lo absoluto el tema de la promoción del cumplimiento que es una tarea que nosotros debemos de impulsar muchas gracias Tessi se agradece también la aclaración sobre el segundo punto para Rodrigo una pregunta muy específica así es que me imagino que viene de tu tierra así es que dice que en una reflexión primero y después la pregunta y es que la pandemia nos va a acompañar muchos meses más ¿cómo garantizar para los grupos de interés que continúe con su proceso de licenciamiento incluyendo esta situación de no poder estar presente en la audiencia pública y si desde el orden judicial los jueces aceptan tutelas por la presunta vulneración a los derechos de participación y ordenan la suspensión del trámite entonces la pregunta ¿existe un plan de acción en la frente de ellos? y en el caso que eso sea así ¿cuál es? no sé si se entendió la pregunta Sí, perfecto digamos que en Colombia ha habido una discusión muy grande sobre lo que significa realizar digamos reuniones con grupos de interés o comunidades étnicas de manera virtual eso ha sido un debate muy grande en el país y nosotros definitivamente lo que hicimos fue revisar a partir de la entidad nacional de estadística donde había cobertura o no de diferentes medios de comunicación no solamente lo pensamos en el tema virtual de radio empezamos digamos de diferentes formas de hacer el proceso de no presencialidad en ese sentido nosotros ordenamos recientemente una audiencia pública no presencial y a juicio digamos de la entidad entendemos la dificultad y entendemos digamos lo que el juez nos planteó sin embargo los resultados fueron increíbles es decir tuvimos en lo que nosotros tenemos unas audiencias informativas la participación de 1800 personas tuvimos tuvimos reproducción de cerca de 90 mil veces de los de los audios que se generaron más de 200 llamadas durante los procesos de esas audiencias entonces para nosotros la apuesta de la normalmente habrá que ver cómo cómo mejorarla pues los que estamos metidos en los estudios de impacto son unos estudios enormes que seguramente estos procesos son de difícil comprensión o con más asertivos en el tipo de lenguaje sobre lo que queremos presentar ya ya terminé ya terminé cristian estoy viendo varios comentarios que no se oye no está parece que tuviste una dificultad en 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 el audio y no sé pero en general te escuché la mayor parte de la de la de la respuesta o quieres que que repita un poco rápidamente tal vez los temas principales las tres las ideas que puedas haber dicho ahí casi que me voy a la conclusión y es en términos generales si estamos en la construcción de un protocolo que permita a partir de los aprendizajes recientes de estas audiencias públicas no presenciales fortalecer lo que hemos venido haciendo históricamente en la entidad vale muchas gracias Steven prepárate aquí tienes una pregunta grande y es que también aparte con una introducción de que muchas de las herramientas presentadas para la fiscalización participación ciudadana son utilizadas y conocidas de hace tiempo entonces y que está el uso en la pandemia está validada explícitamente por la situación en la que estamos entonces son tres preguntas en una ¿cómo evalúa su impacto en los tiempos de gestión de proyectos? dos en la eficacia del seguimiento y del monitoreo de los proyectos y tres ¿cómo se trasladan esos costos de inversión en tecnologías en los proyectos? muy bien les pido disculpas porque mi hijo acaba de llegar y está haciendo sonidos de mono con su juguete bueno en realidad no mucho ha cambiado en este tiempo de COVID en la manera en que realizamos evaluaciones y la recolecta de los datos para la preparación estamos en la obligación de utilizar datos existentes en muchos casos lo que no es ideal pero es la única opción con la que contamos en este momento en ciertos países como en Bolivia y en Argentina nadie tiene la posibilidad de salir de sus hogares y es por ello que no le podemos ni siquiera solicitar a nadie que salga de sus hogares para recoger datos porque no sería una buena decisión por parte del banco y aunque se permita por parte de las autoridades locales es algo que quizás no se ha recomendado sobre todo en esta situación de peligro sanitario si quisiéramos contar con esos datos pero no queremos arriesgar una vida humana para recogerlas en este momento estamos siendo flexibles al utilizar los datos existentes en otros países donde si podemos movilizar a nuestro personal para recoger esos datos pero en cuanto a la tramitación o el tratamiento de esos datos en realidad nada ha cambiado queremos evaluar los niveles de los impactos ambientales y sociales que todo sea declarado que todo se atenúe también hay planes PGAS de gestión ambiental y social en lugar y queremos asegurarnos de que exista la capacidad para ejecutar esos proyectos por parte de las agencias ejecutoras también que existan las referencias en el momento de contratar una firma de construcción para llevar a cabo esa actividad sabemos que en ese caso no es el BID o la agencia ejecutora sino la firma que está generando ese impacto así que queremos asegurarnos de que todas estas disposiciones estén contempladas en el contrato respecto a la manera en la que realizamos nuestra debida diligencia espero que ya hayas contestado esta parte y la otra parte ¿me recuerdas cuál era la segunda parte a la luz de estos de estos metodologías y tercero cómo se trasladan los costos hacia los proyectos en la inversión de tecnologías bueno estamos haciendo uso de las soluciones tecnológicas para llevar a cabo la supervisión tenemos muchos proyectos que siguen adelantando se han interrumpido ciertos proyectos dado el COVID pero otros proyectos siguen adelante tenemos obras en explotación y donde hay obras con mucha actividad sí contamos con un representante ambiental y social in situ así que continuamos comunicándonos de la misma manera que en el pasado pero en muchos sentidos creo que la comunicación se ha profundizado en este momento normalmente se visitan estos sitios una o dos veces al año así que lo que se ha perdido en muchos proyectos diría que en realidad no se ha perdido nada hemos ganado al contrario otros aspectos porque tenemos mejor colaboración con el personal y como les mencionaba hace un tiempo puedo pedirle a uno de los representantes en situ que utilice su teléfono para mostrar lo que está sucediendo en la zona de gestión de residuos y esas personas pueden comunicarse con nosotros a través de correos electrónicos también y les puedo pedir que me hagan un recorrido visual virtual de cualquier zona de las instalaciones y a veces también simplemente se puede instalar una hueca y esto lo puede hacer tanto el banco como una agencia ejecutora y se puede conectar uno a esta conexión para hacer una inspección tanto por la noche desde un punto de vista de fiscalización y supervisión por supuesto eso pierde un poco su efectividad cuando no podemos ir de manera presencial a estos sitios pero es en ese momento en el que se necesita una mayor colaboración con el representante y los colaboradores que están en sitio y creo que esta relación se tiene que trabajar y profundizar en estas situaciones en cuanto a los datos y lo demás sí seguimos obteniendo lo que necesitamos respecto a los costos es algo que a lo que me referí durante mi discurso pero en este momento queremos ser lo más flexible posible lo que está sucediendo ahora es algo que no pudimos prever durante la elaboración de los contratos de préstamos así que en cuanto a las compras públicas tenemos que hacer ajustes en ese momento no hay visitas a los sitios lo cual implica que nos estén comprando pasajes de avión o que nos estén comprando estancias en los hoteles y con esos recursos que no se utilizaron por ejemplo 5 mil dólares para un viaje ahora lo podemos utilizar para otro aspecto que nos pueda ayudar a dar mejor seguimiento al proyecto y también vemos que hay muchos aspectos gratis como por ejemplo el whatsapp que ya no cuesta nada siempre y cuando la persona cuente con conectividad en cuanto a la escala del proyecto en realidad cuesta prácticamente nada comprar 10 teléfonos celulares si queremos mandar esas unidades para que se compartan dentro de la comunidad así que creo que acá la clave es la flexibilidad y la evaluación de las oportunidades y la colaboración que se puede realizar con las agencias ejecutoras y un estudio de los casos más efectivos para los proyectos y para concluir esta ronda una en realidad dos preguntas para Erika muy concretas a qué cuán rápido circula el vehículo GIMA mientras se está haciendo sus mediciones y si este vehículo GIMA puede hacer también mediciones en áreas urbanas con perdón Erika tuve que salir muy rápido y podemos poner la pregunta en la página después gracias David y finalmente para los tres panelistas que quedan una pregunta que es de naturaleza general y que les pido por favor se explayen tan largo como un minuto por favor para después poder hacer el cierre y dar los pasos que siguen entonces un poco es una reflexión dado que los países en desarrollo no tienen tanto presupuesto para invertir en tecnologías y a la luz de los diferentes desafíos que enfrentan los países cuáles serían o cuáles creen ustedes que son las tecnologías más apropiadas para hacer monitoreo o seguimiento en tiempo real y que al mismo tiempo ese monitoreo sea lo suficientemente eficiente para en el caso de que existan hallazgos los detecten como seguir en el mismo orden tesis rodrigo y steven por favor muy breve bueno sin duda el fortalecimiento de lo que es la inversión en tecnologías para la fiscalización remota que como digo debe ser un tema ya incluido en la agenda en esa visión de largo plazo de fortalecer la fiscalización para la prevención debe ser crucial el tema de contar con esas herramientas amplía la mirada del supervisor del fiscalizador humanamente no es posible acceder a todos los detalles ni a toda la operación especialmente por ejemplo en Perú con operaciones a más de 5.000 metros de altura entonces es indispensable el uso de esas herramientas en este contexto más aún en el que como sabemos la distancia y la no exposición de las personas tanto de la empresa como supervisores es la clave pero por otro lado debemos replantearnos lo que ha significado el reto del teletrabajo quizás el tema de mantener espacios de trabajo desde casa en aquellos temas que pueden ser manejados así y que luego de este periodo demostremos que fueron igual de efectivos que cuando estamos en una oficina también va a involucrar una serie de ahorro de recursos que van a permitir justamente fortalecer a las instituciones en lo que resulta vital que es estas herramientas de fiscalización remota que ya estamos demostrando en el OI que son efectivas ese es mi comentario muchas gracias muchas gracias tese rodrigo gracias muy en línea con lo que planteaba tese y digamos para los grandes proyectos yo creo que ahí están esas soluciones adicionalmente nosotros estamos revisando la utilización de monitoreo de bajo costo y que pueda tener la participación de diferentes grupos de interés entonces estamos revisando eso como una alternativa si bien puede que no sean instrumentación aprobada EPA o Unión Europea que no tenga los máximos niveles de certificación si nos podría empezar a dar digamos durante estos momentos digamos unas alternativas frente a pasos a seguir y toma decisiones en cuanto al impacto en los recursos naturales en proyectos más pequeños lo que estamos considerando es modificar algunos aspectos de los reportes y que se vuelva más un tema de autorreporte no un reporte sobre el cual nosotros tengamos que evaluar sino que sea más de autorreporte generar un poco más de confianza entre el usuario o el regulado y la autoridad ambiental y como lo menciono creo que también tese y es que uno tenga digamos unos parámetros sobre los cuales ve que si se está saliendo de ciertos rangos ciertas normas o ser procedimientos uno hace un ejercicio ya más minucioso de hacer ese seguimiento gracias muchas gracias Rodrigo Steven tú primeramente me encanta lo que dijo Tessa referente a la función del supervisor en nuestros proyectos es más importante que nunca y realmente dependemos de estos servicios sin embargo considero que le debemos dar perspectiva a todo esto con esta situación de la pandemia todos estamos en la misma tormenta pero no nos encontramos en la misma embarcación cada proyecto debe evaluarse en forma individual todos los 26 países cuentan con la misma capacidad no todas las administraciones dentro de esos países cuentan con la misma capacidad y no todos los entes ejecutores o de gestión cuentan con la misma capacidad ya sea en términos de experiencia o soluciones tecnológicas así que uno espera lo mejor pero planifica para lo peor y cada proyecto representa una solución individual que requiere de muchísima comunicación entre el banco y las agencias ejecutoras y así mismo con las comunidades una de las preguntas que escuché anteriormente es cómo las comunidades están respondiendo frente a esta función cada vez más importante para ellos pero yo en mis 25 años nunca he conocido una comunidad que no haya querido estar plenamente involucrado en un proyecto y para el banco lo que realmente sustenta un proyecto como un proyecto fuerte es una fuerte participación por parte de la comunidad afectada y un abordaje un enfoque es y esto es algo que se refiere mayormente al personal gubernamental les decimos salganse del contexto gubernamental como seres humanos como quieren intervenir en este proyecto quieren trabajar desde una oficina en forma desconectada o quieren intervenir en el proyecto en una forma palpable pueden también intervenir para determinar que funciona bien que no funciona bien y creo que el tema de emprendimiento comunitario es de suma importancia y aunque no podamos colocar a personal in situ esas personas viven ahí ellos conocen la situación perfectamente independientemente de lo que sea la situación en materia tecnológica estamos llegando a la parte final decir por mi parte que las cuatro presentaciones estuvieron muy alineadas con el propósito de esta segunda sesión que era ver cómo los países han abordado la fiscalización del cumplimiento socioambiental implementando el desarrollo perdón el distanciamiento social las preguntas quedaron muchas preguntas trataremos de abordarlas posteriormente las presentaciones estarán disponibles en el sitio web del banco y también eventualmente estarán perdón como dije las presentaciones finalmente le doy el paso perdón reiterar que esto es parte de una serie de webinars vamos a tener un próximo webinar que será identificado en el sitio web por mi parte le doy el pase a Davis agradeciendo la concurrencia y las presentaciones efectuadas Davis Joseph ¿tenías algunos comentarios? Joseph ¿tenías algunos comentarios? gracias a los presentadores Davis puedes cerrar formalmente me encantó muchísimo la diversidad de técnicas que se han utilizado y particularmente el comentario final de Steven mencionando la importancia obviamente de la cercanía con las comunidades es un momento aún más importante ahora ya que tenemos esa distanciación de buscar estar cercano con las comunidades afectadas con los las 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 personas involucradas con los proyectos con los stakeholders así que les agradezco muchísimo y Davis if you want to close it down please please do pues bien muchas gracias a todos por su participación estaremos compartiendo las ponencias y les daremos la dirección para acceder a ellas en el portal esperamos poder verlos nuevamente en el próximo seminario virtual y pues generalmente están durando como dos horas ya cuando entramos en preguntas y respuestas el próximo tema será discreción o autoridad discrecional en materia de licenciamiento y fiscalización si tienen cualquier pregunta por favor con toda confianza comuníquense conmigo por correo electrónico nuevamente gracias y los vemos la semana entranta gracias a todos saludos chau